¡Hola a todos! Hoy vamos a contar cómo se juega Poison de Jordi Pomar, un juego de cartas familiar recomendado a mayores de 8 años, de 3 a 6 jugadores y de una duración aproximada de 30 minutos. El objetivo del juego es ser el jugador con menos puntos al final de la partida. Preparación. Primero crea el mazo de cartas dependiendo del número de jugadores, tal y como aparece en la imagen. Las cartas que sobren se colocan boca arriba a la vista de todos los jugadores. Luego reparte todas las cartas del mazo a partes iguales entre los jugadores. Acto seguido, todos los jugadores miran sus cartas y pasan 3 a otro jugador, dependiendo de la ronda se pasarán a un jugador. En el caso de ser 4 jugadores, en la primera ronda se pasarán al jugador de la derecha, en la segunda al de la izquierda, en la tercera al de enfrente, en la cuarta no hay intercambio. Y a partir de la quinta ronda se repite el proceso. El jugador que tenga la zanahoria será el jugador inicial de la primera baza, luego el jugador inicial será el que ganó la anterior. Este jugador podrá jugar cualquier carta de su mano, excepto venenos. Una vez hecho, el resto de jugadores tendrán que bajar una carta del mismo tipo. El que juegue la carta más alta del mismo tipo que la carta que comenzó la baza, la gana. Coge todas las cartas y las coloca en un montón boca arriba a su lado. Si un jugador no tiene cartas del mismo tipo que la carta inicial de la baza, puede jugar cualquier tipo de carta, pero no podrá ganar la baza. Cuando en una baza se ha jugado al menos un veneno, la baza se considera envenenada y sumará un punto por cada jugador. Por tanto, en una partida a cuatro jugadores, una baza envenenada sumará cuatro puntos. Esta baza se debe poner en un montón boca arriba al lado del jugador distinto al de las comidas, para facilitar el recuento final. Sin embargo, si un jugador consigue todas las cartas de veneno, él no sumará puntos y sumará tantos puntos como cartas de veneno tenga el resto de jugadores. Cuando todos los jugadores hayan jugado todas sus cartas, suman y anotan sus puntos y comienza una nueva ronda. Fin de la partida. La partida termina cuando un jugador llega a la puntuación que aparece en la tabla de la imagen. Gana al jugador que menos puntos tenga. Y hasta aquí el vídeo de cómo jugar a Poison, un juego de cartas rápido y fácil, con tintes de juego de cartas clásico ideal para jugar con toda la familia.